Nuestra primera pared en los Estados Unidos Acompañe para ver nuestra primera pared en los Estados Unidos Acompañe para ver nuestra primera pared en los Estados Unidos Acompañe para ver nuestra primera pared en los Estados Unidos Acompañe para ver nuestra primera pared en los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!